Muy buenas, estás en GaviTutos. En este vídeo te queremos mostrar una opinión y una review sobre lo que es la cuenta nómina de BBVA. Bueno, lo primero que vas a hacer es ingresar a la descripción de nuestro vídeo. Allí vas a encontrar un link el cual te va a enviar directamente a esta interfaz donde estamos actualmente. Perfecto, ya estando acá vamos a bajar un poco donde dice cuenta nómina va contigo BBVA nuestra opinión 2023. La cuenta nómina va contigo BBVA es una de las más destacadas en este ámbito por ser sin comisiones siempre que domicilies una nómina. Pensión o recibas transferencias periódicas. Te contamos todo sobre las condiciones, cómo contratarla, nuestra experiencia con ella y las opiniones de los usuarios que ya la tienen contratada. Visión general. Requisitos. Domiciliar tu nómina desde 800 euros, pensión desde 300 euros o recibir al menos 2.500 euros al trimestre. O sea cada tres meses. Mantenimiento 0 euros. Si no cumples con estos requisitos la comisión de mantenimiento de la cuenta será de 160 euros al año. O sea que para que no te llegue este valor de mantenimiento debes al menos tener estos valores dentro de la cuenta periódicamente. Tarjeta de débito sí, tarjeta de crédito sí, visión sí, intereses 0%, cajeros retiradas gratis en más de 4.500 cajeros de la red de BBVA, operativa online, transferencia zona cepa gratis si realiza la transferencia desde la aplicación web o cajero BBVA. 0.4% mínimo 6 euros si la realizas la transferencia en oficinas o por teléfono. Transferencia fuera zona cepa 0.6% mínimo 18 euros. Valoración 4.4. Muy bien vamos a bajar un poco más en esta parte donde nos dicen oferta de la cuenta nómina de BBVA. La cuenta nómina de BBVA es una cuenta nómina que carece de cualquier comisión siempre que domiciles dicha nómina o unos ingresos. Su rasgo distintivo es que contarás con un gestor personal que te ayudará en todo momento por medio de la aplicación pero además de ello dispone de muchas más ventajas. Como podemos ver aquí nos dicen es para ti si es la cuenta que no te pide comisiones si traes tu nómina y puedes conseguir mejores oportunidades en otros productos. Tarjeta de débito, tarjeta de débito ACWA, sacar dinero retiradas gratis en más de 4.000 cajeros en la red BBVA, lo que estábamos viendo anteriormente. Aquí en detalle nos dicen obligatorio ingresar tu nómina, pensión o transferencia recurrentes. Puedes traer tus ingresos desde otro banco y no te cobran por ello. Incluye tarjetas gratis y sin comisión. Vamos a leer los pros y los contras. La ventaja sin comisiones hasta dos titulares. Tienes un grupo de gestores que te atenderán las 24 horas. Puedes abrir una segunda cuenta asociada sin comisiones por su mantenimiento. Sin comisiones por sacar dinero en más de 4.000 cajeros BBVA de España. Desventaja solo para nuevos clientes. No puedes acudir a una oficina para contratar esta cuenta. Si no cumple las condiciones por la emisión de cheque se cobrará un 0.5 por ciento nominal de cheque. Comisión aplicable cuando se retire en efectivo en un cajero extranjero. Características de la cuenta nómina va contigo del banco BBVA. Como lo habíamos visto anteriormente, estas incomisiones, los requisitos que necesitamos, como la consignación periódica de cierto dinero, tarjetas gratuitas, servicio de CBB dinámico. La tarjeta ACUA cuenta con un CBB dinámico con lo que te pretende reducir drásticamente la utilización fraudulenta por si te la roban o la pierdes. Máxima seguridad. Retiradas gratuitas en cajeros, servicios de cambio de banco gratis, oficinas físicas. Si seguimos bajando nos dicen, regalo de la cuenta nómina BBVA, ofrecen algo. Las ofertas vienen en forma de beneficios, tales como disponer de un gestor personal totalmente gratis, no cobrar comisiones y disponer de la tarjeta de débito de la entidad para las operaciones diarias. Lo que sí tendrías acceso es a importantes descuentos en restaurantes, moda viajes, entre otras cosas. Para poder acceder a ellos tienes que ingresar a la aplicación BBVA o descargarla si todavía no lo has hecho. Ir a la sección de promociones y escoger el descuento que quieras. Y ya para concluir nos dicen cómo abrir la cuenta nómina del banco BBVA. Otra de las ventajas de la cuenta nómina de la BBVA es que puedes abrirla en menos de 10 minutos por internet sin tener que rellenar papeles ni ir a ninguna de las sucursales. Para ello has de tener a mano tu DNI o tarjeta de residente y completar este proceso de apertura. Primero, cliquea en este cliente a través de este enlace y luego empezar. Segundo, determina el número de titulares de la cuenta. En este caso pueden figurar hasta dos titulares. Tercero, aporta tus datos de contacto como email, número de teléfono, número del DNI y de acceso para lo que tendrás que dar un usuario y una contraseña. Número cuatro, identifícate. La forma más rápida y sencilla es mediante videollamada. Número cinco, aporta otros datos personales y económicos y por último firma el contrato. Y como puedes ver, esta es la información que te queríamos brindar sobre la cuenta nómina BBVA. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ti. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima.